Empezaremos por una formación reportada este 17 de julio del 2012 en Juguler Eselane, N.R. Yatesbury, Wiltshire. La figura resulta impecable y muy bien lograda. Se trata de una flor de 12 pétalos dentro de una figura hexagonal. Asimismo este 22 de julio del 2012 se habría completado por fases la última de un enorme diseño reportado en Nenalton Barnes, Wiltshire. En este hermoso diseño se puede apreciar lo que parecería una ciudad con torres sobre los cielos. La figura es completada hoy con una forma circular. El diseño es impecable y sencillamente perfecto. Así ya también el 22 de julio se reportó en Tegurekin, N.R. Telford. Slopshire una figura bastante peculiar ya que por un lado asemeja a un círculo pero por dentro se deja entrever una figura geométrica. Por último este 22 de julio también se terminaría una fase diferente de un agrograma reportado el 1 de julio 2012. Se trata de la impecable estrella de seis puntas que hoy figura con aplastamientos dentro de los espacios triangulares. Bonitos diseños reportados. Pues en estos últimos días.